¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que la infanta Cristina se negó a saludar a la reina Leticia. Como sabéis, se hizo en el cumpleaños, en el 60 cumpleaños de Elena, se hizo un paripé total, un show, un teatro, ahí nadie se quería ni ver. Bueno, algunos sí, evidentemente, algunos primos con primos se llevaran bien y tal y cual. El rey Juan Carlos tendría mucha alegría por ver según a qué persona, pero realmente hubo un paripé, un show, por parte de muchos de entre ellos, ¿no? Y bueno, al final pues van saliendo las cositas de ese cumpleaños y yo creo que seguirán saliendo. Ese cumpleaños no se va a quedar ahí. No digo que haya grabaciones de conversación ni nada de eso, no creo, pero que van a seguir saliendo filtraciones de lo que exactamente se vio en aquel lugar, seguramente. Bueno, vamos allá y es que parece ser que la infanta Cristina se negó a darle dos besos a la reina Leticia. La infanta Cristina era la mejor amiga de Leticia en la familia, tal caso, ¿no? De hecho, pues bueno, tienen un círculo íntimo que compartían amistades y que la siguen compartiendo. Me imagino que algunos pues se tiró más para Cristina y otros tiró más para Leticia, pero que compartían amistades incluso. Pero claro, desde el caso nos, pues la cosa ha cambiado, cambió, ¿no? Porque Leticia intervino, fue la que desplazó a Cristina de la realeza y claro, Cristina nunca lo ha visto bien. Dice, bueno, que quites a Iñaki Urdangarín de las fotos y de aquí pues yo lo veo bien, que nunca aparezca lo veo bien, pero a mí yo no he hecho nada, ¿no? Bueno, al final siempre se ha dicho que no es como si ella fuera cómplice. A ver, tú cuando vives con alguien sabes perfectamente lo que está haciendo tu pareja, ¿no? Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En ese sentido, cómplice en ese sentido, ¿no? De saber y de conocer las artimañas de tu pareja, ¿no? De hecho, lo decía el político, que no me acuerdo el nombre. Dice, sí, hombre, tú te acuestas todos los días con tu marido y no sabes lo que está haciendo, ¿no? Eso ya, vamos, eso no se lo cree nadie. La infanta Cristina y Leticia no tienen ningún tipo de relación. De hecho, la reina prácticamente no se habla con ninguno de los Borbón. Sorprende que no dirija ni una sola palabra a la ex de Iñaki Urdangarín cuando precisamente fueron ellos los únicos que le tendieron unas manos cuando la familia se la quitó. Felipe se enamoró de la madre de Leonor y Sofía cuando la vio en los informativos de televisión española. Movió sus hilos para que se produjese un encuentro casual. Coincidieron en una cena que organizó el periodista Pedro Erquicia. Una astuta Leticia se percató de las intenciones del entonces príncipe. Era una relación complicada. La austuriana no era consciente de dónde se estaba metiendo. Bueno, yo creo que sí lo era hasta tal punto que, bueno, por ahora le está yendo bien en el sentido de que consiguió lo que quería, ¿no? Estar con él y ser la reina. Y, bueno, quitando el tema de la infidelidad, el resto de cosas no se le puede achacar mucho, ¿no? Os podrá caer mejor, peor, tener envidias o no. Ya eso, yo ahí no entro. Pero hasta el momento de la infidelidad a Leticia no se le ha podido decir oye, esto es mal, esto no me ha parecido correcto, ¿no? En fin, bueno, se critica mucho cuando le dijo déjame hablar a mí, ¿no? Como diciendo, hostia, le está diciendo al príncipe déjame hablar a mí, una plebeya, bueno, en fin, eso lo vi un hecho natural y normal que salió desde el momento, ¿no? Porque ella estaba nerviosa y quería hablar. No le di más importancia. Bueno, Juan Carlos pensó que sería algo pasajero, pero cuando vio que su hijo iba en serio y estaba profundamente enamorado, como él, lo estuvo de otra periodista y escritora holguina de Robiland, hizo todo lo posible para romper esa relación y que no llegase a buen puerto. Cristina de Borbón entendía perfectamente a su hermano. La infanta fue la primera en conocer esa relación. Y a Leticia apoyó a Felipe en todo momento y fue quien intervino entre él y sus padres. Ella también se casó con un plebeyo y encima famoso jugador de balonmano del FC Barcelona. Era exactamente lo mismo, salvo en un pequeño detalle. La pareja del príncipe sería la futura reina de España. De la amistad al odio, la relación entre Cristina y Leticia en los últimos 20 años, la infanta Cristina e Iñaki, a Iñaki les dejaron su casa de Barcelona para tener sus encuentros íntimos de forma privada. Ojito, cuando todavía nadie sabía nada de esta relación. Fijar hasta qué punto tenían confianza que le dejaban su casa de Barcelona para que tuviera momentos íntimos con su hermano Felipe y le dejaba su casa para ello. Cuando todavía nadie sabía nada de esta relación, se veían en secreto la capital catalana. Juntos hicieron sus primeras vacaciones a bordo del yate Fortuna. Sin embargo, cuando explotó el caso NOS, unos años antes, Felipe y Leticia se desvincularon de ello para no salir salpicados. Nunca les apoyaron ni tan siquiera hicieron nada para salvarles. Bueno, lo tenía complicado realmente. O sea, un urdangarín lo tenía bastante complicado tanto en cuanto había sido el tonto útil de un entramado, ¿no? El ahora rey permitió que el duque de Palma entrase en prisión y obligaron a la infanta a elegir entre él y la corona. Bueno, estas son imágenes antiguas de hace ya varios años. Saludándose, Cristina no se esperaba esta actitud de su hermano. De Leticia podía esperárselo porque todo... Todo porque era una mujer muy ambiciosa y no estaba dispuesta a dañar su imagen ni la de sus hijas, pero de su hermano no. Durante años estuvieron distanciados. A día de hoy, la relación no es mucho mejor. La infanta saluda a Felipe de forma cordial. Tienen pocas palabras ya que la complicidad de antaño ha desaparecido, pero a la reina no le dirigen ni la palabra. Evidentemente, su hermano no le deja de ser de sangre su hermano y, bueno, va a intentar tener una relación cordial. Creo que esto sucede en la vida normal de los mortales, ¿no? Pero, claro, con ella, que no le duele ni le ha dolido nunca porque, bueno, sí llegaron a ser amigas, pero ya sabéis, los amigos van y vienen y se pasa del amor al odio en cinco minutos, ¿no? Pues no, evidentemente entiendo que con Leticia no haya acabado bien y que no la haya querido saludar, pues me parece hasta lógico. Coincidieron en el cumpleaños de la infanta Elena un encuentro que Cristina no quería que sucediese, pero no se saludaron ni al entrar ni al salir ni tan siquiera se sentaron cerca durante el almuerzo. Una prueba más de que la familia Bolvón está completamente rota. No, si ya lo hemos comentado, realmente fue un paripé, fue un show. Entiendo que al final tenían que hacer esto porque después de lo de Jaime del Burgo era casi bueno para ellos el hecho de primero desviar la atención. Fijaros que al final estoy haciendo un vídeo de que no se saludaron. Ya no estamos hablando en este vídeo de Jaime del Burgo. En este vídeo no estamos hablando de Jaime del Burgo. Estamos hablando y hemos realizado muchas, se han realizado muchas crónicas sobre el tema del cumpleaños para que os fijéis que esto les ha venido bien para tener un descanso sobre el tema de Jaime del Burgo. Fijaros hasta qué punto ha sido bueno para ello. Claro, ahora lo que están deseando, venga, el discurso del rey, amnistía, ahora el rey esta noche dirá esto, lo otro, tal cual. Y claro, pues la comidilla de la semana, aparte de que nosotros continuaremos, al menos en mi caso, como comunicador, hablando de este asunto de Jaime del Burgo. Todas las informaciones de última hora que haya, las vais a ver aquí. Además, no voy a descansar en ningún día, pero el tema del discurso del rey de esta noche va a ser la comidilla de la semana, tanto de forma política como de la sociedad, ¿no? Se va a hablar de qué ha dicho, qué ha resaltado, que no haya separatismo. Me imagino que va a focalizarlo un poco ahí, ¿no? Mi gente, pues nada, es que lo dicho, espero que paséis buena noche buena, que no os excedáis, que mañana tenéis que seguir viendo vídeos, aunque sea un pelín más tarde, y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, gracias.